Ahora señora le pido total atención a todo el mundo ¡Levanten las palmas! ¡Levanten las palmas! Alan, Nelson, Pablo El mejor regalo que podemos tener en estos 15 años El mejor regalo que podemos tener en estos 15 años Por los 15 años que están cumpliendo Como estoy al lado, vengo a saludarlos ¡Es tener el cuarteto acá! Vengo a saludarlos por los 15 años que están cumpliendo Ustedes, ustedes me fueron a visitar Cantaste el olvido, estoy acalado ¿Cómo no voy a venir a saludarlos, no? El más grande, el más grande Esos 15 años alucinantes para todos ustedes, muchachos De bella gente, de bella dolor La gente de bella dolor, de corazón, de corazón Tuve Carly, recién tuve Carly Ya canto, canto, canto un montón de canciones Carly Se me están rompiendo, se me están cayendo los pantalones Ustedes me están romping, si no es collecting Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Yo estoy en elauft scripture Mi sangre me empieza a comer Te ataco, te quiero comer Y tú, te pongo lo que te vas Y tú, te pongo lo que te vas Y tú, te pongo el espacio, la prenda interior Se cae sobre tus pies Afuera, la jungla no ve Vista, ¿de qué va a suceder? Y ya, ¿de qué va a suceder? Ves, ves, ves No podemos estar con uno sin el otro Ves, ves, ves Se ha borrido tu cuerpo y el sol se pone rojo Ves, ves, ves Me transforma a animal con unión por de él Vamos, vamos, vamos La conga, ahí va Vamos Dejenos en mal de sus gritos, señores, cuarteto Cuarteto Seguimos cuarteteando Y las penas olidando entre el más grande Y las penas olidando entre el más grande Y las penas olidando entre el más grande Porque el sol se pone rojo Cante en ello Ves, ves, ves Me transforma a animal Ves, ves, ves Y las penas olidando entre el más grande Y las penas olidando entre el más grande ¡Ve, ves, ves, ves! Es nuevo en la habitación, con furia, con un león Mi sangre empieza a correr, te ataco, te quiero comer Y yo, me vuelvo loco de mis Traciado de ser de amor, esta noche aquí en la plaza Yo, con la conga, y ustedes están bailando aquí Con los quince años de ellos Pez, 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 no podemos estar en uno sin el otro Pez, 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 saborea tu cuerpo y el sol rojo Pez, 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 me transforma a animal Vamos ya al barbe Vamos, ya, Jiménez Estribillo, la última Pez, 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 no podemos estar en uno sin el otro Pez, 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 se ha morido tu cuerpo y el sol se pone rojo Vamos, pez, 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 me transforma a animal como un león Pez Los 15 años De los muchachos de Villa Dolores De Villa Dolores Un abrazo impresionante Esta foto Estaba saliendo por Instagram También por Facebook de la Mona Me quiero mandar un abrazo Que me crucé de cuadra Me crucé de la calle para saludar a los muchachos Los 15 años espero que duren mucho más Para que hagan divertir a la gente Porque el cuarteto es cuarteto Y el cuarteto se lleva en el alma y en el corazón Y estos son muchachos que están cumpliendo 15 años Y yo desde acá Yo también hago así Bendiciones para ustedes Bendiciones, llevando el alma y la alegría En el cuarteto Ellos van a percibir eso Fuerza, energía y amor Lo que ustedes tienen que darle arriba de escena Beso y abrazo para todos ¡Nos vemos! Me voy a lado Chao, sigan así Haciendo cuarteto y divertir a la gente Un beso para todos ¡Luna, dos, y no podemos más! 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 Sé que siempre tuve de barba Sin conocimiento de la realidad No me preparaba el día a pensar que también me amabas y ahora no estabas Ay, Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche me llores, cantaré por mí esta canción Ay, Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú lo ves, cantaré por mí esta canción Dile que no soy feliz y que negro siempre pienso Que no puedo ser infiel, juraré que esto es muy cierto Dile que no soy feliz, que tenés mucho tiempo Y que te quiero vivir con el amor de cada cuerpo Luna, no te olvides, Luna, dale vida, más fuerza y energía Esto es un trato que te han cumplido 15 años de cuarteto Y también para su público que también vienen a hacerles el aguante Un abrazo para ellos de parte mía y de parte de la Luna Para ustedes y para ustedes, para todos los músicos, para ustedes muchachos De corazón, de corazón a corazón Para ustedes y para ellos, que sigan juntos siempre Felicidad, nos vamos, nos vemos Gracias, gracias Gracias, Jimena